Los accidentes y las situaciones de emergencia con pesticidas pueden provocar daños a la propiedad, al medio ambiente y a la vida silvestre. Pueden poner en peligro la salud de la persona que lo aplica y de los socorristas, y pueden producir pérdidas económicas y demandas por responsabilidad. El Sistema Globalmente Harmonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, o GHS, por sus siglas en inglés, contiene criterios para clasificar los riesgos para la salud, los riesgos físicos y los peligros para el medio ambiente. Especifica qué información debe incluirse en las etiquetas y en las fichas técnicas de seguridad, o SDS, por sus siglas en inglés. Una SDS explica los peligros, las precauciones y las acciones de respuesta de un producto y su tratamiento médico o de primeros auxilios. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o SHA, por sus siglas en inglés, exige que los empleadores permitan el acceso a las SDS y guarden copias de las mismas en varios lugares. En una SDS se incluye más información técnica para la selección de productos más respetuosos con el medio ambiente. Las secciones 12, 13, 14 y 15 son optativas. Sin embargo, sirven para incluir la información relacionada con los requisitos federales o estatales referidos al transporte, la eliminación de desechos y el derecho a la información. Un plan de respuesta ante emergencias, ERP por sus siglas en inglés, puede evitar que una emergencia se transforme en una catástrofe. Asegúrese de que haya un coordinador que tenga autoridad para tomar decisiones en emergencias, que haga todos los llamados necesarios y se encargue de completar la documentación requerida. Que coloque en un lugar visible los números de teléfono y los contactos de emergencia en la oficina, el establecimiento y el camión. En el plan se debe definir la información esencial que necesitará el personal de emergencias, el nombre de la persona que notifica el suceso, la ubicación exacta y la descripción del incidente, el nombre, la cantidad y la clasificación de los pesticidas, la magnitud de los daños, si los pesticidas han entrado en contacto con el agua superficial. Tener un plano detallado de las instalaciones que muestre, la disposición de los edificios donde se almacenan las sustancias químicas, los tanques grandes de almacenamiento, las vías de acceso, los interruptores de electricidad, de agua y de gas, las alarmas y los extinguidores contra incendio y cualquier otro equipamiento contra incendios y de emergencia. Información sobre flujos hídricos y vallas o compuertas y sustancias inflamables. Las instalaciones con respecto a las zonas aledañas. En el plan se debe incluir un inventario de las sustancias químicas almacenadas en las instalaciones y reflejar el almacenamiento estacional de pesticidas, fertilizantes y combustibles. El sistema de evaluación utilizado para asistir al personal de emergencias es el Sistema de Identificación de Riesgos de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, o NFPA por sus siglas en inglés. Es un símbolo de advertencia en forma de diamante. Los peligros para la salud están en la sección azul. Los peligros de inflamabilidad están en la sección roja. Los peligros especiales están en la sección blanca. Los peligros de inestabilidad están en la sección amarilla. Almacene los combustibles lejos de las fuentes de calor. Instale un sistema de detección de incendios y entrene a los empleados sobre cómo utilizar los extinguidores de incendios. Asegúrese de que los empleados realicen la evacuación hacia un punto de encuentro designado y cuando llegue a ese punto, cuente que esté todo el personal. Notifique inmediatamente al cuartel de bomberos. Entregue a los socorristas las SDS, las etiquetas, el plan de emergencias y el plano del lugar. Construya una base alrededor para contener el escurrimiento de agua y el derrame de pesticidas. En caso de incendio, determine si va a dejar que el fuego se consuma solo o va a extinguirlo. Llame al agente de seguros, a los gerentes de las instalaciones y haga todos los llamados telefónicos reglamentarios requeridos por las agencias estatales y federales. Un derrame es la liberación accidental de cualquier pesticida, en cantidades pequeñas o grandes. Practique el método de las tres C del inglés. Control, Contain and Clean. Controlar, contener y limpiar para todo derrame de pesticida. Controle de manera inmediata. Colóquese un equipo de protección personal apropiado antes de actuar. Coloque los envases que tengan filtraciones dentro de envases más grandes. Trate de taponar la filtración y pase el contenido a otro envase. Para detener la filtración de un sistema presurizado, desconecte la bomba. Nunca deje sin supervisión el lugar donde se produjo el derrame. Evite que se extienda y que entre en contacto con el agua superficial. Con una pala, construya rápidamente una base alrededor de la zona para evitar que el derrame llegue a drenajes y cursos de agua. O use un tubo absorbente de derrames según el tipo de derrame. Si el derrame contamina un sistema de agua, contacte a las agencias reguladoras estatales, tribales o territoriales. Llame al número que figura en la SDS para saber qué medidas se deben tomar para disminuir los peligros y la contaminación. Llame también al 911. Dispóngase a dar respuestas a las autoridades que llegan al lugar. Debe tener a mano las etiquetas del producto, las SDS y estar listo para llevar adelante el plan de emergencias. Limpie el sitio del derrame. Retire todo el material absorbente y los elementos contaminados y póngalos en un tambor. Si el derrame ocurriera sobre cemento o asfalto, neutralice la superficie. Siga las instrucciones de la SDS. Si el derrame ocurriera sobre tierra, la agencia estatal, tribal o territorial le indicará qué debe hacer. Conserve los registros, las fotografías de sus actividades y las conversaciones con las autoridades reguladoras, con los socorristas, con los medios informativos y el público. Evite derrames accidentales, manteniendo adecuadamente los equipos de aplicación y los vehículos de transporte. Las filtraciones y los goteos pueden originarse en mangueras agrietadas o en abrazaderas flojas. Absténgase de usar el teléfono celular mientras conduce. Aplique técnicas de conducción defensivas para evitar accidentes. Tenga un equipo de limpieza de derrames en todos los vehículos de transporte y en los lugares donde se mezclen, carguen y almacenen pesticidas. En el equipo de limpieza, se deben incluir los números de teléfono para asistencia en caso de emergencias, un equipo de protección personal, materiales absorbentes, cojines, arcilla y piedras sanitarias para gatos, una pala grande, una escoba y una palita y detergente fuerte. Conserve el equipo para derrames en un envase de plástico y manténgalo limpio y actualizado.